Música Ni el primero ni el ultimo Que fracasa en conquistar una mujer No soy el único A quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el ultimo Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Música Ni el primero ni el ultimo Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Música Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Música Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía, le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Música 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 Música